Estás escuchando a Pablo Marín, DJ. Para decidir, y voy por ti, a comerte, así salvaje, que mola, que mola, que mola, que mola, que mola, así salvaje, que mola, que mola, que mola, que mola, que mola, que mola. Estás escuchando a Pablo Marín, DJ. Esa chica te gusta el polvorón, esa mami quiere su polvorón. Esa chica te gusta el polvorón, esa mami quiere su polvorón. Esa chica te gusta el polvorón. Estás escuchando a Pablo Marín, DJ. Estás escuchando a Pablo Marín, DJ. Estás escuchando a Pablo Marín. ¡Gracias! 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 Así me gusta, mami 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 Tu no deu valor e agora vais te estrepar Porque su amiga eu vou sarrar Su amiga eu vou sarrar Porque su amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque su amiga eu vou sarrar 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 Esa fiesta no te mira, no te mira, no te mira Estás escuchando a Pablo Marín, DJ Eso que me atrae, de que ya sé lo que es, fue el que no te ve Tú eres bonita de cabeza a pies, tú eres afrodita y en tu poder Quiero darte lo que necesitas, voy a recorrer todo tu perímetro Centímetro a centímetro, voy a decírtelo, están de mi gusto Es tu género, tienes lo que busco, justo lo que quiero yo Ya vamos a cabalgar, no te entiendes, quiero ver tu habitación O tu ambiente, es la ventilación, o la calefacción Te hago una revelación, estoy muy caliente Lo tuyo no se enfría, yo lo como tono Tengo buena puntería, mientras te lo como Adiciono, ficciono, soluciono con alergia Esta coreografía, confecciono No lo sabes bien, lo bien que sabes Paz, fantasías, realidad Vamos a mí, nuestras dos mitades Metad y mitad, metad y mitad Metad y mitad, 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 met Yo me enamoré de esa chica, me enamoré, yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica. Me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ven conmigo y mueve tu cintura. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!